Nuestro proyecto se llama Werium Solutions y nos dedicamos a desarrollar tecnología de apoyo para la lesión neuromotora. Concretamente desarrollamos un dispositivo que mide la postura y el movimiento y lo enfocamos para que la persona pueda interactuar con el entorno, pueda rehabilitar sus actitudes motoras y también podamos valorar la terapia que nosotros le proporcionamos. Básicamente nuestro objetivo es transferir el prototipo de investigación al producto y que llegue finalmente al mercado. El impacto en la sociedad sería poder mejorar las tareas de rehabilitación en niños con parálisis cerebral, que mejore su calidad de vida y luego también nos dedicamos a un segundo segmento que es lesión motora, personas sin discapacidad que de alguna forma también requieren una rehabilitación. Nosotros hay que tener en cuenta que venimos del mundo científico en la mayoría, con lo cual el cambio para comercializar un producto requiere una formación particular. Y Caixa Impuls nos está dando formación y nos está ayudando en esa red de contactos que nos pone a nuestra disposición para que realmente podamos abrirnos al mercado. Y luego la difusión que nos da, que lógicamente para nosotros es también muy importante.